Música Bienvenidos a Momentos de Telenovela, en esta ocasión con el actor Fernando Robles. Yo no te lloraría como te lloro. Soy el papá de María, Juan, un hombre bueno, noble, chillón, que va totalmente en una cosa distinta y difícil a los villanos que toda la vida he hecho. Pero me divierte y he tenido el gusto de trabajar con esa niña maravillosa que es Claudia, que de verdad no lo digo por salamero, sino que es verdad. La chica es maravillosa y va a tener una carrera bárbara. ¿Y si lastiman a la Quina? Que no, mija. Este gallo no me va a quedar mal. Ande, María, ande, hijos de juzgar. Ande. Un reto exactamente, ¿no? Saber que no nada más con la cara así o la voz, ¿no? Sino que también, y como chillamos mucho en esta novela, pues me pareció que era un buen cambio aceptar el ofrecimiento tan gentil de Nacho. Perdóname, perdóname, perdóname tú también. Perdóname, perdóname. No olvidar que es gente de campo de verdad humilde, que apenas si habla medianamente el castellano, entonces el tema de que su hija resulte vejada y él confiaba en ella y se siente traicionado, entonces no es tan sencillo de confrontar, ¿eh? Pues cómo fui a postar la comida de mis hijos. Llora, llora, mi hija, ese señor. Habrá mucho daño cuando incluso, pero ya lo verán, ¿no? Hay escenas muy duras con ella, de mucho amor, pero después hay escenas muy duras entre ella y yo, que devienen justo por el tema de lo que a ella le pasa. Así que esta es tu casa. Gracias por acompañarnos en este momento de Telenovela.